Muy buenas tardes a toda la familia de Detona, que el día de hoy nos escucha y nos ve. Cada quien donde ande, no sé en dónde, pero cada quien donde ande son bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema que seguramente a muchas personas en la República Mexicana y otros lugares no es tan preocupante. Pero aquí en Monterrey, Nuevo León, el problema del agua es un tema delicado, por llamarlo adecuadamente, pero también es un tema que yo ya empiezo a ver de crisis. Y para ello me permití invitar a José Musquiz, que más bien bien conocido es Pepe Musquiz. Y él es un activista social que ha estado trabajando hace muchos años en diversos temas aquí en Nuevo León. Y Pepe también está involucrado en el tema de la crisis del agua. Pepe, bienvenido. Es un gusto verte aquí en Detona. Hola Raúl, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti y para todo tu auditorio, para toda la gente que nos escucha. Muy bien. Pepe, platícanos cuál es la perspectiva que ustedes tienen en este momento, todas las organizaciones de la sociedad que están involucradas en el tema del agua. ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy? El día de hoy, ¿qué es lo que está pasando? Pues mira, inclusive dentro de todos los colectivos, de todas las organizaciones que estamos trabajando con la intención de ayudar a nuestro gobierno, a darle solución al tema del agua, existe una pluralidad. No hay una opinión generalizada que sea compartida con todos. Algunas personas piensan que se están tomando buenas acciones. Otras personas dicen que nuestro gobierno nos está quedando a deber, que faltan acciones concretas, que nuestro gobernador se debería dedicar un poquito más a gobernar, a dirigir el barco, a gestionar tanto con municipios, con empresas, con la federación, pues acciones que ayudaran a resolver el problema del agua. Ahorita estaba presentando su plan maestro, el gobierno del estado, pero a nosotros los ciudadanos, a corto plazo, el plan maestro del estado no nos soluciona, Raúl, el problema del abastecimiento de agua. Podemos revisar el presupuesto del gobierno del estado para este dos mil veintidós y nos encontramos con que no hay presupuesto para asegurar el abastecimiento de agua a mediano y a largo plazo. Nosotros pensamos que el gobernador cometió un error al no tomar tan en serio el problema y se vienen haciendo los llamados de la crisis del agua desde el año pasado. Hace un año, te comento Raúl, la presa Cerro Prieto ya se encontraba a un poquito más del doce por ciento de su capacidad. Hace un año, hace un año ya se sabía que la presa Cerro Prieto se estaba secando. En diciembre, al cerrar el año pasado, ya se encontraba la presa Cerro Prieto a un poquito más del diez por ciento. O sea, ya solo le quedaba el diez por ciento y a nuestro gobernador, pues al parecer no le informaron bien lo que estaba ocurriendo porque todavía el gobernador en febrero decía no va a haber crisis de agua, no va a haber aumentos, no va a haber recortes. Entonces se perdió tiempo muy valioso para informar a la sociedad, para llamar a la conciencia ciudadana, para intentar que los recursos que teníamos disponibles en aquel momento duraran más. Ok. Muy bien. Entonces eso quiere decir que a corto plazo no hay solución, ¿verdad? Pues nosotros no vemos. La solución que tenemos es restringirnos del consumo de agua o consumir agua por cuatro o seis horas al día, si bien nos va, ¿verdad? Yo estoy en esa opinión, Raúl. Yo creo que a corto plazo lo único que puede hacer nuestro gobierno es seguir haciendo un llamado a la conciencia, gestionar con las grandes empresas consumidoras de agua, con los grandes consumidores comerciales, industriales del Estado, pues el que se da de su agua, que todos nos apretemos el cinturón de forma pareja, no solamente los ciudadanos, también a nivel gobierno se tiene que hacer un gran esfuerzo para priorizar los recursos, redireccionar y darle todo el apoyo gubernamental al tema del suministro de agua. No puede ser que se diga que no existen recursos para meterle e invertirle al tema del agua, del abastecimiento, cuando al mismo tiempo estás anunciando y presumiendo que se le van a meter 98 mil millones de pesos al tema de movilidad durante el sexenio. Hoy en día ya debería de estar el proyecto para el segundo acueducto al cuchillo y se deberían de estar gestionando con la federación los recursos para poder construir en caso de que el gobierno del Estado no lo tenga. Pero la realidad, Raúl, es que no tenemos ni siquiera ese proyecto, no hay un costo estimado. Entonces, el plan maestro que presentó, entonces, ¿qué contiene? ¿Qué dice? Por eso, no, es que sí contiene el tema del acueducto. El problema es que ya debería de estar, no le han dado a nuestro gusto la prioridad necesaria al tema. Ahorita se deberían de estar invirtiendo todos los recursos del Estado disponibles para ese tema. Ya, 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 ya entendí. Oye, Pepe, este, voy a hacer un comentario que seguramente va a disgustar en los colectivos y en la sociedad en general. Pero yo trato siempre de analizar los problemas, Pepe, también desde el otro lado de la mesa, no nomás de un lado. Pero, ¿verdad? Normalmente, la sociedad, y hablo de la sociedad en general, no solamente la región montana, somos muy comodinos, Pepe. Somos, estamos en la zona de confort y estamos siempre en dame, 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 dame. No estoy hablando de todos. Estoy haciendo una definición muy generalizada. Y según datos que yo tengo, que son oficiales, me imagino que tú también los tienes. ¿Sabías tú que el promedio de consumo por persona en México es de 80 litros por día? En Monterrey, en la zona metropolitana, con todos los municipios que están conectados y están vinculados, el promedio anda aproximadamente entre 110 y 140 litros por día. O sea, estamos arriba del promedio del consumo nacional. Pero hay otro dato más importante, más relevante, que realmente molesta. En la zona de San Pedro Garza García, el promedio es de 260 litros por persona. No la rieguen, carajo. Raúl, créeme que acabas de dar en el blanco. Nosotros los ciudadanos también tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y te voy a dar otro dato que tal vez se te escapa o por el tiempo no mencionaste. Al igual que San Pedro, está el municipio de Santiago. Santiago también tiene un consumo superior a 200 litros por habitante. Podemos verlo, por ejemplo, ciudadanos que aún con la crisis del agua están regando jardines, Raúl. O sea, siguen regando jardines. Estamos viendo ahorita clubes deportivos, campos de golf, escuelas que continúan como si no hubiera ninguna crisis. Por eso te digo que ahorita nuestro gobernador debería de intentar hacer un pacto social, una especie de pacto social con las personas, con la gente, con el pueblo. Llamarlos a aumentar su conciencia para tratar entre todos de bajar ese consumo de agua. Pero ellos también no le deben de dejar todo el paquete al ciudadano. También deben de hacer su parte. Hay que recordar, Raúl, que más del 30% del agua potable se desperdicia en fugas. Claro. Si no existieran al día de hoy esas fugas, no habría problema de suministro de agua. Así de sencillo. Claro, claro. Me gusta mucho ese concepto tuyo de pacto social por el agua, ¿verdad? En el cual se incluyan las obligaciones de todos los sectores, no nada más de los ciudadanos, sino también del gobierno, de las empresas, del sector agrícola, en fin, de todos. Pero ahora vamos a enfocarnos, mi querido Pepe, y eso tú eres especialista más que yo. Las clases vulnerables, como siempre, son las más afectadas, las más laceradas. Son las que, lamentablemente, por la inequitativa distribución de los ingresos y del sistema político social mexicano, siempre se ven mucho, 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 muy afectadas. A ellas, ¿cómo se les puede ayudar, caray? Porque no solamente es con demandas, con gritos, con cacerolazos, con memes. ¿Qué hay que hacer, mi querido Pepe? Mira, lo que yo le sugeriría a nuestro gobernador es que primeramente salga con más empatía a un verdadero diálogo con las personas. No se puede descalificar las protestas como lo intentaron hacer, inclusive con medios de comunicación. Ya ves el periódico El Norte, el día de hoy, Raúl, pues llaman a los que estaban protestando grupito. O, por ejemplo, a las señoras que se molestaron con las cacerolas, oye, pues unas revoltosas. Inclusive el gobernador sale en uno de sus videos pidiéndole a la sociedad que no se manifieste. ¿Cómo le dices a la sociedad que no se manifieste, que no hable, cuando tienen que pasar todos estos infortunios? O sea, imagínate nada más el calor, hacer una fila de tres o cuatro horas para que te entreguen dos cubetas de agua. Veíamos a niños, veíamos a adultos mayores. Entonces todo esto se tiene que tomar con más empatía. Y como te digo, hacer la parte que les corresponde. No puede ser que ahorita se estén utilizando pipas de gobiernos municipales para regar jardines cuando hay que transportar más agua para la gente. ¿En qué municipios, Pepe? Por ejemplo, en el municipio de San Pedro. Ayer estábamos publicando un video. Estaban regando los jardines en la noche. Claro, es agua tratada, ¿verdad? No, 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 no. Esa no es agua tratada. Es agua potable. Es agua que proviene de un paso, de un pozo que está en la rotonda de paseo de los duendes. Esa es agua que se ha utilizado por años de excelente calidad. Obviamente no ha recibido un proceso de potabilización porque la extraen directamente. Pero eso no significa que sea agua de mala calidad. Además, hay que considerar que la gente no necesariamente utiliza el agua para beber. Tiene muchas necesidades básicas que van desde lavar ropa, poder estirarle al baño. Son muchas cosas para las que se usa el agua. Entonces, no solo es para beber, hay que llevarle más agua a la gente. No es regar jardines. Además, ahorita está prohibido. Está prohibido. Y eso es lo que molesta a la gente, el que no haya empatía. Mientras veíamos eso en San Pedro, en Guadalupe estábamos viendo filas de un kilómetro de señores con baldes en la noche tratando de que les dieran un poco de agua. Sí, entonces. Pero enfocado, enfocado en el tema de los vulnerables. Entonces, estoy de acuerdo contigo. El gobernador tiene que ser más empático, tiene que estar más enfocado en forma, y hay que decirlo tal cual, en forma más humilde para atender el problema. ¿Verdad? Yo, en lo personal, no estoy seguro que le podamos cambiar la personalidad al gobernador, pero de lo que sí estoy seguro es que tenemos que presionar para que se resuelva también el problema más importante, que son la gente vulnerable, la gente de escasos recursos, que no tiene agua ni con cubetas, mi querido Pepe. Es correcto, Raúl, y te voy a decir algo. La labor no recae únicamente en el gobernador. Si el gobernador no puede por la capacidad o tiene otra visión distinta a lo que estamos planteando, los alcaldes pueden entre ellos ayudarse. Hay cuatrocientos pozos en el área metropolitana, Raúl, de dónde se puede extraer agua. Los municipios también tienen pipas. También tienen muchos empleados municipales para el caso de que se necesiten manos. Entre ellos, se podrían coordinar para ayudarse. Pero, por ejemplo, ahorita en el tema del agua, pues, ¿dónde está nuestro alcalde Colosio? ¿Dónde está nuestro alcalde Míges? ¿Dónde está nuestro alcalde Miguel Treviño? ¿Dónde están los alcaldes en el tema del agua? Por el contrario, han utilizado esta crisis, algunos de ellos, para hacerse promoción política. Lo cual a mí se me hace algo muy mezquino y muy bajo, Raúl. Ahorita ponen mantas en las pipas con su imagen. Te estoy regalando agua, te estoy haciendo el favor de traerte agua. Y yo creo que esto no debería de ser. Por eso la gente se molesta. Hay que hacer las cosas con sensibilidad, con empatía. Y eso es lo que le pedimos a todos nuestros gobernantes, no únicamente al gobernador, a nuestros diputados, de todas las bancadas. Ahorita se deben de dejar de hacer cosas, de estarse peleando ahí, que si la UIFE, que si muchas cosas. Se deben de poner los legisladores a trabajar en cómo resolver este problema desde el plano legislativo. Nosotros tenemos iniciativas, Raúl, que no han sido atendidas para que, por ejemplo, el agua para uso industrial sea obligatoriamente reciclada en la medida de lo posible, para que las pedreras, los car wash, tengan que obligatoriamente usar agua reciclada. Estamos buscando la forma de que se legisle para aprovechar el agua pluvial. Para muchas cosas estamos nosotros como sociedad civil empujando, pero no deberíamos de tener que empujarlos así. Ellos deberían de estar haciendo su trabajo, tomar la batuta y poner el ejemplo y liderar la batalla para hacer las cosas mejor. Yo tengo desde hace muchos años, Pepe, una expresión que la uso mucho con mis alumnos y les digo, yo doy el voto, pero no mi cabeza y mucho menos mi voluntad. Al gobierno hay que exigirle siempre, aunque hayas votado por él, tienes que exigirle. Y creo que esa parte ha fallado la sociedad civil también, ¿verdad? Porque no exigimos, exigimos y protestamos cuando ya está el problema encima. Pero digo, te paso este comentario nada más porque yo estoy convencido de ello. Ahora, nos quedan pocos minutos, mi querido Pepe, y yo quisiera aprovecharlos al máximo. A tus órdenes. Al inicio de la plática contigo, tú hablaste claramente de un pacto social por el agua, ¿verdad? Claro. ¿Podrías ahorita definir los cinco o seis puntos más importantes de este pacto, si es que ya los tienes? Si no, aquí los elaboramos. Pues mira. Para mí, esa es la solución. Le hicimos nosotros un pliego petitorio al gobernador en una de las protestas, el cual no ha sido respondido, Raúl. Pero mira, déjame... Tu pantalla, Pepe. ¿Ya me ves? Ahí está ya, ya estás. Ah, déjame, te comento, Raúl. Le hicimos un pliego petitorio entre los cuales se proponía, primeramente, darle marcha atrás para ese pacto social a los aumentos del agua. Venimos saliendo a una crisis del COVID. Entonces, estamos en medio de un problema. No es momento de pegarle más al bolsillo del ciudadano. Además, no es posible, Raúl, que estés quitando, por ejemplo, los impuestos a las pedreras y los impuestos a los casinos. Y por otro lado, le aumentes al ciudadano común el transporte y el agua, ¿no? Entonces, lo primero es para atrás. Hay que ponerle atención, Raúl, al tema de los cobros fantasmas que van a empezar a aparecer porque los medidores marcan aire. Entonces, le van a empezar a cobrar a los ciudadanos por agua que no consumieron. Hay que ponerle atención. Hay que redireccionar el gasto público para que nosotros podamos ahorita priorizar el gasto en la infraestructura hidráulica. Sí, que le metan dinero a eso, redireccionen el gasto que iban a programar para la movilidad. Necesitamos representantes también en el Consejo de Administración de Agua y Drenaje. Necesitamos que haya representantes de los usuarios, representantes ciudadanos, electos democráticamente. Ahorita, Raúl, la ley marca nada más uno que tiene desde el 2003. No fue electo democráticamente y no sabemos a quién representa. Entonces, le pedimos a nuestros legisladores. Están los organismos empresariales, si más no me acuerdo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pues no representa al ciudadano común. No, 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 no. Están representando un gremio, un gremio productivo de la sociedad, pero no al ciudadano. Es correcto, es correcto. Y también le pedimos a nuestro gobernador que, siendo más empático con nosotros, use o cancele el gasto en imagen que se están ahorita usando para promoverse, ¿sí? No puede ser posible, Raúl, como te digo, que se esté aumentando la cuota del agua y exista un gasto millonario para la promoción política de nuestro gobierno. Bueno, la verdad, pensemos que no va. Y bueno, pues hay muchos otros puntos que pudiéramos tocar, pero principalmente son esos, ¿no? Lo primero es, para atrás el aumento. O sea, tienes que empezar a hablar con los ciudadanos, recibirlo, abrirte, poner una mesa de trabajo en este nuevo acto social, dejar que la ciudadanía se exprese. Hace unos días fue el secretario de gobierno ahí a uno de los bloqueos en Garzazada y la realidad no iba con una actitud de diálogo, iba con una actitud de confrontación rodeado de policías. Hay que resolverle el problema a la gente, hay que llevarles agua y sobre todo hay que cumplir lo que se promete. Nuestro gobierno, nuestro gobierno dijo al modificar el horario, porque no sé si te acuerdas que antes era un día, se cortaba en cada zona de la ciudad, se dividió en siete zonas y se cortaba un día en cada zona. Bueno, después modificaron esa estrategia y dijeron que de cuatro a diez de la mañana, pero ni siquiera pudieron cumplir eso. Entonces necesitamos que cuando nos hablen, nos digan la verdad. Necesitamos que nos digan cosas que sí se pueden cumplir, porque no puedes tener a la gente levantada a las cuatro de la mañana con su cubetita, esperando el agua para almacenar y que no llegue. Claro, claro. Entonces, pues empezamos por ahí. Creo que en estos minutos has logrado resumir y describir claramente qué es lo que necesitamos. Y debo decirte a nombre de Detona y por supuesto a nombre personal que yo me sumo a ese pacto social por el agua. Totalmente. Hay que estructurarlo, hay que darle una definición muy clara y una secuencia muy precisa. Así que dime. Un comentario más, no sé si recuerdes en las épocas de Salinas de Gortari, que mucha gente puede pensar lo que guste de él. No se trata de eso, sino del programa Solidaridad, sobre cómo se hizo famoso ese pacto social entre el gobierno y la sociedad. Y todo mundo en un principio se adhirió al pacto. Claro. Y era algo buenísimo que pudiera servir como ejemplo sobre cómo sí se pueden hacer las cosas. ¿Ya tienes algún borrador de este pacto social o apenas es solamente una idea? Pues mira, sí tenemos varias cosas que te podemos hacer llegar, pero en el Estado, Raúl, tenemos un líder político. Lo que esperamos es que nuestro gobernador sea quien tome la batuta y que nos diga qué vamos a hacer, que gobierne, que se dedique a gobernar, en lugar de ya andar haciendo de inspector de obra, revisando y supervisando las reparaciones de un tubo. A nosotros eso no nos sirve. Lo que necesitamos es un gobernador que esté aquí en la ciudad y que sepa y pueda comunicarse con la gente. Ahí te va otro concepto que yo he manejado desde hace muchos años. En México lo que ocupamos es muchos líderes, muchos líderes para que guíen la inteligencia de los mexicanos. Un líder, mi querido Pepe, se convierte a final de cuentas en un dictador. Así que yo no creo en esos liderazgos autónomos, únicos. Yo no creo, no lo creo. No, no. Para mí tú eres un líder. Para mí tú eres un líder. Y tú lo que tienes que hacer es juntar más líderes. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a ir sumando su inteligencia, su talento, sus soluciones, sus propuestas, para que los demás, los demás habitantes, los demás ciudadanos, se conviertan en líderes inteligentes y exijan lo mismo. Entonces, para mí, el gobernador o el presidente de la República, para mí no son líderes. Son simple y sencillamente unos funcionarios públicos a los que hay que exigirles. ¿Verdad? Pero bueno, ese es un paréntesis. Mucha razón en tus palabras, Raúl. De hecho, lo estamos tratando de hacer. Las últimas peticiones que llevamos tanto al Congreso como a la Conagua, como al gobierno del Estado, fueron firmadas por más de 21 organizaciones y colectivos civiles. Eso, eso son liderazgos. Nosotros, desde la sociedad civil, pero ellos también tienen que asumir su parte, porque nos hemos encontrado, como te digo, con cuentas centrales. No nos han abierto. Vamos a seguir en la exigencia. Eso, eso no para. Muy bien. Y yo estoy con ustedes, mi querido Pepe. Te agradezco mucho. Lo que sea necesario, me pongo a sus órdenes, porque esa es la forma de construir una sociedad inteligente, una sociedad participativa. Una sociedad democrática es la única forma. Y creo que, y te voy a decir algo más, que eso lo traigo en mente, no lo he logrado todavía aterrizar. Estoy convencido que esta crisis del agua aquí en Monterrey nos va a permitir ver el surgimiento de muchos líderes. Así sea, Raúl. ¿Verdad? Fuerte abrazo, mi querido Pepe. Igualmente, te agradezco el espacio. Saludos a todos. Ya sabes que estas puertas están abiertas. Eres muy amable. Te agradezco mucho. Seguimos en contacto. Cuídate. Hasta pronto. Hasta pronto.